Alégrate, porque en la noche ya no hay tieblas, porque la luz nació en Belén. Alégrate, que el cielo va, no tengas miedo, ya no estás solo, nació Jesús, alégrate. Alégrate, la eternidad viene llegando, el rey de reyes, el niño Dios. Alé, 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 que se lo ha dicho el ángel, alé, 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 que se lo ha dicho Dios. Alé, 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 que el niño le ha contado, que quiere nacer pronto, pronto en tu corazón. Alé, alé, nació Jesús, alégrate. Hoy es Navidad, Navidad llegó, alégrate. Alé, 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 que se lo ha dicho el ángel, alé, 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 que se lo ha dicho Dios. Alé, 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 que el niño le ha contado, que quiere nacer pronto, pronto en tu corazón. Alé, alé, nació Jesús, alégrate. Hoy es Navidad, Navidad llegó, alégrate. Alé, 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 nació Jesús, alégrate. Él vino por ti, Él vino por ti, alégrate.